Amigos, gracias por acompañar un episodio más de Melodijo un Pajarito. El día de hoy te traigo un diamantito de mi buen amigo Tom Hanks, este gran actor de Hollywood. No sé a ti, pero a mí me encantan las películas, me encanta el cine, me encanta todo lo que tiene que ver con esa parte de la expresión de arte a través de series, películas, actuación. Y me encanta ver estas entrevistas con actores, directores y gente involucrada en este ambiente. Y hay un buen canal, The Hollywood Reporter, T-H-R, que hace estas mesas redondas buenísimas con actores, con escritores, con directores y gente involucrada en estas tareas, en esos aspectos del cine y del arte, etc. Y en esta ocasión tienen en la mesa actores que creo que en ese momento todos están nominados para premio como mejor actor. Entonces, por ahí está Jamie Foxx, está Adam Sandler y está entre ellos Tom Hanks. Entonces, están platicando. Y quien está entrevistando hace esta pregunta que, hey, ¿qué te gustaría saber cuando recién empezabas que podría haberte impactado? O sea, ¿qué has aprendido hoy ya en tus años de experiencia y todo? ¿Qué sabes hoy que si se lo pudiera decir a ti mismo de joven le ayudaría un montón? Quizá lo dije todo raro, pero espero que se haya entendido la dinámica, la pregunta. Y Tom Hanks da esta increíble respuesta. Y él dice, uf, ¿cómo hubiera gustado saber esto cuando recién empezaba? Y es esta expresión que es muy popular en los Estados Unidos. No sé qué tan popular sea en Latinoamérica. Pero en inglés es, this too shall pass. Esto también va a pasar. Y se utiliza mucho cuando estás atravesando una prueba. Entonces, alguien viene y te recuerda que, hey, todo va a estar bien. Esta tragedia va a pasar. ¿Sabes? El día de mañana esto va a ser más que una memoria, ¿no? Y ya, creo que es válido. Yo creo que si has vivido un poquito, te ha tocado experimentar eso y saber que es cierto. En español tenemos, al menos en México, esa expresión. No hay mal que dure mil años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, es cierto. Todas las tragedias, todos tus dramas, todos tus problemas son temporales. Eventualmente van a pasar. El sol se va a volver a levantar mañana, ¿no es cierto? Pero, dice Tom Hanks, pero eso no solamente es cierto para tus tragedias, para tus momentos difíciles. Qué importante es aprender que aún cuando estás en lo alto, cuando estás en la cima, ya, eso también va a pasar. Así que tampoco te des tu taco. También hay que tener humildad, porque sí, hoy a lo mejor estás disfrutando de algunos éxitos. Pero, esa ola va a bajar también, ¿no? Sí, la vida es como esta montaña rusa. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. O en palabras de la apóstol Celia Cruz, la vida es una tómbola. Pero, qué importante es recordarnos esto, porque creo que lo sabemos, creo que lo hemos vivido. Pero, muy fácilmente lo olvidamos. Entonces, creo que es importante solamente tener esto en cuenta, recordarlo. Que lo que estés viviendo, eso va a pasar. Momentos difíciles van a pasar. Ey, momentos buenos también van a pasar. Entonces, prepárate, ¿no? Sea cual sea tu posición, ahorita solo recuerda que el día de mañana puede ser diferente. Entonces, ánimo. Si estás pasando por momentos difíciles ahorita, cobra aliento. Esto va a pasar. Vendrán días mejores. Si estás en un gran momento, sé sabio. Aprende, ahorra, aprovecha estos buenos momentos, porque vendrán momentos complicados. En palabras de José el Soñador, y si recordamos esta historia, hay siete años de vacas gordas y también hay siete años de vacas flacas. Entonces, seamos sabios. Aprendamos a discernir en qué momento de la vida estamos y aprendamos qué va a pasar. Entonces, otra vez, y con esto termino. Si estás pasando por un momento difícil hoy, ánimo, vendrán días mejores. Gracias por escuchar. Esto fue una cápsula bastante, bastante breve, pero nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Dios te bendiga.